Atención, está Alberti que le pega bien. Polenta tiene ganas también, pero creo que le va a pegar José Alberti. Atención, hay cuatro hombres, cinco de River, también tres o cuatro de Nacional en la probable trayectoria. Le va a pegar el Pepe José Alberti. Atención, frontal al arco, agazapado, le hicieron corto el disparo, está el primero. ¡Gol! 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 De Nacional el colo, el goleador de Nacional apareció. El número 99 en la espalda, lo vuelven a llamar al colo el mercedario, dice presente. Y en 22 minutos y medio, ante una jugada de pizarrón del chino, el colo factura, pasa a ganar el tricolor, Nacional 1, River Plate 0. Y desde el laboratorio de los céspedes, el partido era tan chato que una pelota quieta lo podía abrir. Y lo termina abriendo este partido entre River Plate y Nacional, una pelota quieta. Muy bien trabajada el equipo de Nacional, donde claramente, un tiro libre sobre la izquierda, focalizado por el centro, se para Alberti, se para Polenta, y cuando todos esperamos el derechazo de Alberti, salió Polenta. Tres pasos y un toque en diagonal. ¿A quién? A Juan Ignacio Ramírez, que le había ganado la cuerda, la parte de adentro de su marca, dibujó la diagonal y después como con desprecio. Con la parte exterior del pie, le dio un toquecito suave y la terminó esquinando ante el desesperado Formento. Gana Nacional, de pelota quieta se podría abrir, de pelota quieta se abrió el partido. Gana Nacional 1 a 0. No escuche fútbol, disfrútenlo. Tiro 88-1. Pita el árbitro y el disparo de Polenta. Formento la manda al córner. Ese tiro de esquina para el tricolor. De Ferretería Maldonado Nuevo, que te ofrece a Estufa Tromben de alto rendimiento a 459 dólares. Buena pegada de Polenta, pasó el punto de barrera interior, fue al palo golero, bien Formento, la mandó al córner. Era lindo realmente el tiro de esquina, el tiro libre de Polenta. Ahora el tiro de esquina lo hace Fagunde. Va Nacional que arranca, ha decidido liquidarlo. Va a poner Franco Fagunde la pelota en el área. Estamos llegando a los tres minutos del segundo tiempo. Van a mandar la pelota al área. Bueno, agarrones permanentes, vino el centro. ¡Gol! ¡Gol! Boca Negra, Boca Negra, el colombiano. Fue más alto que todo después del centro notable metido por Franco Fagunde. Y en tres minutos del segundo tiempo comienza a bajarle la cortina al partido tricolor. Apareció Daniel Boca Negra. Fue más alto que todo. Lo dejó sin asunto a Formento. Nacional aumenta en el amanecer del segundo tiempo. Nacional 2. ¡River 0! La conjunción desde el tiro de esquina del sector derecho, América y Asterland. Desde allí parte el centro de Franco Fagunde. Le pega muy bien a la pelota, al borde del área chica. Hace un movimiento muy interesante Daniel Boca Negra. La quiebra unos metros para atrás para zafar de la marca y después de manera muy inteligente ataca la pelota. Y va y gana en el salto que es atinado y en tiempo espacio muy bien concretado con el paritario izquierdo. Y se la manda al palo derecho del guardameta Formento que la ve pasar. Relogiando la pelota. Daniel Boca Negra ya lo que ha hecho en el primer tiempo jugando muy bien. Y ahora con el gol empieza a convertirse en una de las figuras de este partido en el Club Nacional de Fútbol. Gana Nacional 2 a 0. No escuche fútbol, disfrútenlo. 88-1. El Pancho Ginela metió un pase en profundidad. Cierra bien Gargano. Le está quedando la pelota otra vez al tricolor. Buen pase para Carneiro. Corre y va Gonzalo. Está el gol, está el gol, está el tercero, está el tercero. ¡Enganchó! ¡Gol! Gol de la Pantera. Apareció en 22 minutos del segundo tiempo la Pantera, Gonzalo Carneiro. Y el gol que estaba buscando, una pelota filtrada notable desde el fondo. Lo pusieron en carrera. Enganchó Gonzalo Carneiro, desairó a Formento y la pone en el fondo del arco para ponerle la frutilla a la tarde. A la torta en la tarde, noche del centenario. Gonzalo Carneiro lo abrochó. Nacional 3, River 0. Nacional, tercer gol, que van a significar tres puntos. Claramente Ginela y su pegada. Ha sido el futbolista que ha jugado por zona media de Nacional. Ha sido el volante que se ha recostado más hacia su defensa para ser fuente generadora de salida. Nuevamente tomó contacto con la pelota y metió en un pase. Un bochazo sellado con invitación al gol. Desde el centro a la derecha. Y agarró a quién? A Carneiro, jugando muy bien con el penúltimo rival con Brunelli. Ganó con una zancada larga que tiene Carneiro. Se hizo el espacio hacia la derecha. Acomodó para la zurda. Y ante la salida de Formento se la tiró por entre las piernas para que mansa y rauda la pelota afuera sobre el arco del conjunto de River. Gana Nacional 3 a 0. Lindo gol de Carneiro. Nacional se va a quedar con tres puntos hoy en el centenario. No escuche fútbol, disfrútenlo 88-1.